¡Bendiciones a toda la gente linda de Paraguay! ¡Qué bellos eventos! De verdad que me siento muy contento como parte del Ministerio Barak De estar aquí en ese día Ayer chicos tenía planificado estar aquí con todos ustedes Le puedo decir que crucé mares, tierra Pero gracias a Dios llegamos y para este tiempo Dios nos preparó Estoy muy emocionado Doy gracias a todo el equipo de Congreso Diamantes A la Iglesia CFA Que hicieron de todo para que yo llegara Llegué tarde pero llegué Así que bueno hoy me siento muy agradecido de Dios Primero por darme la oportunidad de estar delante de todos ustedes Aquí en Paraguay son de esos momentos que Dios tiene preparado para ti Que a veces uno no se lo imagina Pero Dios es bueno y cuando somos Fieles con Dios Dios es fiel con uno Lo que me encanta del Dios que le servimos Es que Él se deleita En nosotros Dios no es un Dios que vive buscando Nuestros errores O toma como punto de referencia A lo que pasó con tu mamá o con tu papá Sino que Dios es tan bueno Que de acuerdo a como tú le busques Así mismo Él se complace en verdecirnos A cada uno de nosotros Y yo estoy contento porque Además de la oración de mi papá La oración de mi mamá Estoy contento de verlos a ustedes Y ver de que Dios no se olvida De nuestras oraciones Que Dios es un Dios fiel Que Dios es un Dios que es insistente Que no se cansa de perdonarnos Sino que más bien Él se deleita En prepararnos, en calificarnos Digo prepararnos porque muchísimas veces Nos cumpliremos las condiciones Pero eso es lo bueno de acercarse a Dios Que mientras más nos acercamos Más Él nos prepara Toda la palabra, toda la Biblia Habla de personas que tenían sueño Pero que esos sueños se cumplían en ellos Mientras más se acercaban a Dios Así que yo estoy contento Y yo quiero que le demos un aplauso a ese Dios Grande Y poderoso Todavía me intimida mucho Tener que hablar Me resulta un poquito más cómodo cantar Porque cuando tú cantas Cierra los ojos y mira la pared Mira hacia arriba La gente dice Mira hacia arriba Mira las luces Mira hacia el firmamento Pero cuando tú estás predicando Y hablando Tiene que mirar a la persona a la cara Y todavía no tengo mucho tiempo Que comencé a seguir la voz de Dios A través de lo que ya Dios me había profetizado Mis padres son pastores Y yo siempre le he oído Al llamado de predicar, pastorear Porque he vivido desde mi infancia Desde que tengo conocimiento He vivido todo lo que ha sido El sacrificio de mi padre De preparación, de entrega Créame que ser pastor no es fácil Créame que tener la responsabilidad De hablar a las personas De parte de Dios no es fácil Convenzar acerca de lo que tú crees Es fácil Pero vivir una comunión con Dios Para no hablar lo que tú crees Sino lo que Dios te dice Es un compromiso muy grande Y yo me siento muy emocionado De poder dejarme guiar de la voz de Dios Porque cada día En cada servicio En cada lugar Que me toca llevar la palabra Cada reto Le digo reto Porque sale de mi zona de confort Ver como Dios Cada día más Muestra su amor Y su fidelidad Conmigo Y yo sé que también Él está mostrando hoy Su fidelidad contigo Porque te ha traído aquí Ha preparado una palabra Para ti Ha mandado sus ángeles Para cuidarte Ha abierto los cielos Para que hoy La bendición de Él Descienda sobre tu vida Así que hoy Levanta tus manos Y di conmigo Dios es fiel Aleluya Si le preguntara a cada uno De ustedes ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo dirían? ¿Cómo yo me llamo? Muchos dicen Bará Ya yo me he acostumbrado A eso Cuando voy a los aeropuertos Corriendo ahí Siempre oigo una boca Y dice Bará Cuando llego A mi país Mucha gente Me llama Bará Cuando voy entrando Bará Con una foto Bará ¿Cómo tú estás? Bará ¿Qué felicidad? Bará Pero mi nombre Mi nombre real Es Robert Green Se suena raro ¿No? Hasta yo ya No sé si me llamo Bará ¿No? Robert Green Soy hijo De padres pastores Y Dios me dio En una ocasión La oportunidad De pertenecer Al ministerio Bará El ministerio Bará Está conformado Por Janiel Que toca el bajo Ángelo De la canción A danzar Que digo Ángelo Ángelo Es aquí La generación Él Ángelo Y bueno Después de ahí Nos conforma Un equipo De jóvenes Que adoran Con nosotros Que bueno Para nosotros Una bendición Así que cuando Usted diga Bará Sepa muy bien Que yo le voy A hacer Mucho caso Pero si estoy Cerca de los chicos Lo voy a hacer Parte Porque he aprendido A que Las cosas No funcionan A veces Por ti Dios te va A rodear De personas Que debes Honrar Debes cuidar Y debes Trabajar Para que En la gracia De Dios Siga creciendo En nuestra vida Así que cuando Me vea por ahí Usted me puede Decir Barak Pero si nos vea Todos juntos Díganos Barak Pero háblenlo A todos Ok Y cuando me vea También me puede Decir Robert Green Con mucha confianza Que yo me voy A devolver Y lo voy A saludar Ese es mi Nombre Robert Vamos bien Hasta ahí Bueno Hoy Dios me ha Permitido Presentar Por primera vez Acá en Paraguay Mi primer libro Dios tiene un propósito Contigo Dios tiene un propósito Contigo Y para mí Esto resulta Chicos Muy loco Muy loco Porque yo recuerdo Que Cuando yo llegué A la iglesia Tabernácula de oración De la República Dominicana Yo llegué Muy frustrado Aunque vengo De una familia A pastorar En mi casa Pasaron muchísimas Situaciones Difíciles Que no voy A abundar Hoy Porque Habrá otro Tiempo Para poder Explicarle Y contarle Acerca de mi vida Y aquí también Cuento poco Pero llegué A la iglesia Después de haber Estado destruido Mi mamá Se fue De la casa Mi papá Era pastor Quiso salvar La familia Pero fue Imposible No fue Nada de Infidelidad Fue todo Porque mi mamá Tenía una opinión Acerca de lo que era Ser un buen Cristiano Mi papá También tenía Una opinión Muy diferente Acerca de Cómo era ser Un buen Cristiano Mi mamá Era profesora De universidad Usted sabe Que se arreglaba El cabello Se ponía Su medio fondo Abajo Pero que eran Como unos pantalones Se ponía Su brillalabio Bueno si ustedes Conocen ese tema Acerca de Las cosas Que pasan En un hogar Cristiano Y mi papá Más que era Pastor Y todo esto Acerca del legalismo Mi papá Siempre ha sido Un hombre de Dios Repto Imagínese Él siempre decía Primero Dios Sobre todo Y por eso Por ese Pensamiento Mi mamá Un día decidió Hacer de la casa Y yo nunca había Conocido Lo que era Reverdía Yo siempre fui Rodeado De alabanza De adoración De iglesia De visitar Los hermanos Pero viendo Las discusiones Entre mi papá Y mi mamá Poco a poco Fui identificando Que algo estaba Pasando en mi familia Y fue duro Para mí En una ocasión Que mi mamá Decidió irse De la casa No estaba Preparado Para eso Mi mamá Y yo Erano Muy cercanos Siempre Mi papá Decía Que ella Era muy Apoyadora Mía Imagínense Hay madres Que a veces El primer Baroncito Le dan un poquito Más de cariñito No Y yo recuerdo Que cuando mi madre Se fue De la casa Se fue De la casa Porque ya No aguantaba Que mi papá Le encondiera Los brillalabios Que cuando llegara De la universidad No encontraba Sus pantalones A veces A veces A veces Delante De la gente Le hacía Esos tipos De berrinche De que Si somos pastores Cómo es que tú Haces eso Cómo es que eso Y había un momento Que explotó Se fue de la casa Y allí yo quedé Un corazón Que verdaderamente Amaba Las cosas de Dios No sé en qué momento Entró en mi corazón El rencor Entró en mi corazón Mirar a mi papá Con otros ojos Que no eran Lo de padre Sino que En mí El enemigo Había tomado Esa ruptura Para Dañar mi propósito Y para Desenfocarme De el plan Que Dios tenía Para mí No sé a cuánto Le pasan aquí Porque Luego de que He hablado De todo eso He descubierto Pastores Que están aquí Que me he identificado Con miles De hijos De pastores Hay mucho Que quizás No se han ido De la casa Hay muchas Pastoras Que quizás No se han ido De la casa Hay muchos Pastores Que están aguantando Pero hay hijos Que ya Ha comenzado A identificar De que Dentro de la casa Hay situaciones Muy complicadas Y muy difíciles Que si No escuchamos La voz de Dios Para guiar Con amor Para ser Entendidos En los tiempos Y poder Ser sabios A la hora De cuidar Nuestro primer Ministerio Que es La familia Están también A punto De que El propósito De Dios Para esa familia También se Destruya A veces El diablo Se queda Tranquilito Y nos deja A nosotros Como cristianos Pelear Porque si Nosotros Nos matamos Entre nosotros Y peleamos Acerca de Religiones Y convicciones Él dice Me la están Poniendo fácil Porque se Supone Que soy yo Que debo Hacerle la guerra Pero si Ellos mismos Están haciendo La guerra Para que yo Intervenir Prefiero Quedarme Aquí tranquilo Haciéndole la guerra A aquellos Que están Orando por Su familia Aquellos Que están Cubriendo A sus hijos Aquellos Que están Siendo Tolerantes Con sus Esposas Aquellos Que están Cuidando A sus Hijo A su Esposa A su Esposo En amor En Dicenimiento En oración En unidad Yo creo Que el diablo A veces Decide estar Mejor Ocupado Con aquellos Que son Más Fieles Con Dios Y aquellos Que están Más Pendiente A lo que Dios Le manda Estar Pendiente Que aquellos Que a veces Se descuidan A mirar Que está Pasando En la vida Del otro Y en la Viga Del otro Y eso Pasó En mi Familia Yo recuerdo Que desde Ese momento En adelante Lo que era Iglesia Yo no quería Saber de Iglesia Porque Extrañaba Mucho Yo decía Cómo es Que él Me habla De que Ame a Dios Cuando Él No ama A mi Mamá Yo recuerdo Que fueron Muchas situaciones Difíciles Que pasaron Entre mi Papá Y yo Incluso Yo llegué A enfrentarlo A mirarlo Con malos ojos Como con ganas De pelear Con él Imagínese Usted La impotencia Que le da A los Padres Pero a veces No es uno Que actúa Así Sino que Hay situaciones Que llevan A uno A perder El afecto Natural Hacia nuestros Padres Por situaciones Que quizá Con un Sentarse Aquí Explicar Lo que Está pasando O a veces Ser sabio Al tomar Decisiones Se pueden Solucionar Pero a veces El enemigo Prefiere Que eso No son Soluciones Para ¿Sabe Para qué? Para distorsionar El propósito De tus hijos Distorsionar El propósito De tu familia Y distorsionar El propósito De tu esposa Y de tus Familiares Yo estoy Aquí Hoy Con las manos Levantadas Y estoy Aquí Gracias A que Dios Tenía Un propósito Conmigo Y este libro Dios tiene Un propósito Contigo Es un libro Que sé Que va a ser De bendición Para una nueva Generación Jóvenes Que Por las heridas Del pasado No porque Han querido Porque hay heridas Que te han ocurrido A ti Por tu ser Cabezón Y esas heridas Que te han ocurrido A ti Por ser Travesón Por ser Alguien que no Escucha la voz De Dios Eso soluciona Yendo Y pidiéndole Perdón a Dios Pero hay situaciones Que a veces Tú trencas tu corazón Porque tú dices Que yo no hice Nada Es como le pasó A Mefibosé Mefibosé Siendo un bebé Lo dejaron caer Él no quería ser Un mendigo Cojo de la calle Que lo mencionemos Hoy día Como aquel Que fue delante Del rey David Todo cojo Que no podía caminar Se podría decir Que él no fue El responsable De su miseria Sino que Quien lo cuidaba Lo dejó caer Y hay veces Que hay personas Que te van a dejar caer Pero no significa Con esto De que Dios No va a seguir Detrás de ti Y que va a cumplir Ese propósito Que ha prometido Para tu vida Yo recuerdo chicos En una ocasión También me fui De la casa En una ocasión Me fui de la casa Muy rebelde No escuchaba Nada de lo que Mi papá me decía Y me fui Qué gran error Cometía yo Pero el enemigo Ya me tenía Los ojos vendados Ya por más Que yo quería Ver al pastor Veía un enemigo Cada palabra Cada tiempo De oración Sentía que la puya Era para mí Que estaban hablando Para mí Sentía que todo Lo que me decía Era no a favor Sino que era en contra Porque ya Mi corazón Estaba muy alejado De mi papá Y esto hizo Que durante Unos Nueve años Mi papá Y yo nunca Tuvimos una conversación Porque él decía Que yo era Igual como mi mamá Un joven Reverde Que necesitaba Administración Que necesitaba Tener un encuentro Con Dios Y él decía Cuando tú Regreses Aquí estaré Pero de mi parte Yo estoy bien Con mi Dios Tu mamá No está bien Con Dios Ni tú Estás bien Con Dios Eso me lo mandaba A decir Y eso a mí Siempre me Me chocaba Porque yo decía Ok Está bien Que yo esté mal Con Dios Pero tú eres Mi papá Yo decía Si mi papá No me busca Es porque No me ama Y si el Dios Que él le sirve Si el Dios Que él le sirve Permitió Que mi mamá Se fuera de la casa Yo también Yo también Miraré Con los mismos ojos Que vino A mi papá Así mismo Miraré A Dios Era muy Inmaduro En ese momento Pero eso era Lo que pasaba Por mi cabeza Mi mamá Se fue de mi casa Porque mi papá Prefirió primero Las cosas de Dios Antes que mi mamá Si ese Dios A que mi papá Le sirve No ama a mi mamá No quiere a mi mamá Pues entonces Tampoco me ama a mí Yo recuerdo Que pasé mucho tiempo Frustrado Pasé mucho tiempo Con muchas lágrimas En mis ojos Pasé mucho tiempo De soledad Desde los 14 años Como hasta los 20 años Ya imagínense Todas las cosas Que hace uno Por reverdía Ni siquiera Porque uno la quiere hacer Porque hay algo Y es que la palabra Para la semilla Que se siembra Al niño Esa promesa De Dios Intruye al niño En tu camino Nunca se apartará De él Mira yo no sé Cuántas madres Y cuántos padres Están aquí Que su hijo Anda por ahí Y dije que no lo escucha Que no lo oye Que sus oídos Se han sellado Que no quieren saber De Dios tranquilo Que cada oración Cada tiempo De administración Aunque él esté rebelde Aunque el enemigo Lo haya alejado Hay algo que lo va A perseguir Y es la promesa De que si tú Lo instruiste En el camino Si tú lo instruiste En el camino Nada Nada Lo va a separar De Dios Es un privilegio Tener Familias Que sirvan a Dios En nuestra casa Sea una abuela Sea un papá Sea un hermano Es un privilegio Porque Hay un sello Que al nacer Nos pegan en la espalda Hay un sello Y es la promesa De Dios En nuestra vida El enemigo Podrá intentar Meterse con su familia El enemigo Podrá querer Arrastrarte Pero hay algo Pero hay algo Era diferente Y siempre Y siempre me lo decían Y me decían Tú estás seguro Que tú quieres Hacer esto O siempre me respetaban Porque sabía Que mi papá Era pastor Y yo decía Pero que carga Tengo yo Yo quiero ser Como ustedes Anda Demen Demen de eso Que ustedes Llévenme Yo quiero Pari también Y siempre Siempre Me identificaban Como alguien Que era parte De una promesa Y esto Esto me llevó A mí A ser libre Con lo que yo quería Pero también Mostraba De que Dios me estaba Guardando Y Dios Me estaba Llamando Y Dios Me estaba Etiquetando Y Dios Me estaba A Dios de una Otra forma Me estaba Librando De hacer Cosas Que para mí Iban a ser Muy duras Levantarme De ahí Porque Dios Nos habla No crea Que si tu mamá Y tu papá Oran Eso se va A quedar En vano Dios va A poner Un hermanito Por ahí Dios va A poner Alguien Que le va A decir Hey Ten cuidado Hey Mejor Dios Siempre Va a buscar Una oportunidad Para ti Y yo Recuerdo Que En mi Corazón Comenzó A surgir Esa inquietud Acerca de que Para que yo estoy Vivo Acaso querrá Dios Hacer algo Con alguien Desobediente Porque la marca Que yo tenía Era el Desobediente Siempre Que yo Intentaba Acercarme A Dios Recordaba Que yo Tenía un Compromiso Con mi Papá Y eso Me hacía A mí Sentir Inmerecedor No estoy Preparado Que Dios Me va A escuchar A mí Si todavía Yo tengo Un lío Con mi Papá Será Que Dios Me va A querer Usar Cuando Ni siquiera Mi papá Y yo Hablamos Esas Eran Como Las cosas Que Las cargas Que tenía Que no La había Dejado Yo recuerdo Que Eso estaba En mi Corazón Acerca De que Si Dios Algo Quería Hacer Conmigo Acerca De si Verdaderamente Él tenía Un plan Y un Propósito Para mí Yo recuerdo Chicos Que están Aquí Hoy Pudiera Hablarte Y explicarte Acerca Del Espíritu Santo Acerca De la Adoración De la Profundidad De la Adoración Profética Pero Creo Que hay Algo Muy Adentro En cada Uno De Nosotros Que Si no La Identificamos Es imposible Que yo Te predique Fe Y tú La Creas Es imposible De que Yo te Hable De adoración Y tú Puedas Vivir La Adoración Es Por Que Aunque Parezca Sencillo Hoy Le estoy Hablando A todos Los Jóvenes Que Están Aquí Me Estoy Volviendo En un Lenguaje Muy Simple Y Llano Para Que Todos Los Que Están Aquí Se Identifiquen Con Si Después De ser Golpeado Después De sentirme Sucio Después De sentirme Inmerecedor Después De sentirme De que No tenía La Oportunidad De poder Levantar Las Manos Después De sentir Que Habían Atadura Y Carga De que Si Dios Podía Hacer Algo Conmigo Y Yo Sé Que Muchos De Los Que Están Aquí Se Han Preguntado Si Dios Quiere Hacer Algo Con Ustedes Y Hoy Yo Le Vengo A Decir A Todos Los Que Están Aquí Que Dios Nunca Va A tomar Como Punto De Referencia Tu Relación Con Tu Papá Dios No Va A Tomar Nunca Como Referencia Para Aceptarte También Conllevan Consigo Traer Tus Heridas Traer Tus Marcas Incluso Si Aunque Tú No Estés Muy Bien Con Tu Papá Acércate Porque Que Las Cosas Cambian Cuando Nos Acercamos No Cuando Nos Alejamos Y La Única Forma De Poder Descubrir Que Dios Quiere Hacer Con Nosotros O Encontrar Un Sentido A La Vida No Es Con Dinero En El Bolsillo Porque Hace Una Semana Comencé A ver En Youtube Y Encontró Una Chica Que Se Hizo Famosa Cantando Que Todos La Conocían Cantando Y Muchísimas Historias Más Hay Pero Quiero Hablarle De Una Que Quizás Lo Conozca Los Chicos Que Están Aquí Y Es Denny Lobato Alcanzó El Que Es Ella 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 No Se Siente Ella Ya No Sabe Si Hombre No Sabe Si Mujer Ya No Sabe Si Es Ya No Sabe Ni Quién Es Entonces No te Estoy Hablando Ni De la Fama Ni Nada De Esto Te Estoy Hablando De Que Necesitamos Verdaderamente Conocer A Dios A Que Nos Una Oportunidad No Importa Quien Hayamos Sido Para Descubrir Quienes Verdaderamente Somos Porque Cuando Sabemos Quienes Somos No Importa Las Heridas Del Pasado Nosotros Caminamos Por Encima De La Carga Caminamos Por Encima De La Herida Y Dios Nos Repara A Nosotros Para Ir Donde Están Los Que Están Heridos Y También Restaurarlo Y Yo Recuerdo Chicos Que En Una Noche En Una Noche Donde Hacía Esa Pregunta Porque Cuando Uno Se Hace Esa Pregunta Ahí El Subconsciente Te Contesta Es Por Eso Que Tú Necesitas Estar Cerca De Dios Porque Si El Subconsciente Te Contesta Sabes Que Va A Tomar Como Punto De Referencia Tus Errores El Subconsciente Está Computado Para Hablarte De Tu Última Experiencia Es Por Eso Que Cuando Tú Vas Por Por Algo Que Cuando Te Acercas A Alguien Que Te Hizo Daño Tú Recuerda Aunque Él Quizás No Te Quiera Hacer Daño Pero Ya Tú Dices Esa Persona Me Puede Hacer Daño Y Es Así Que Trabaja El Subconsciente Él Te Recuerda Tu Último Error Es Por Eso Que Necesitamos Acercarnos A Dios Porque Cada Experiencia Nos Va Dando Confianza Y Cuando Subconsciente Yo recuerdo Que En Una De Esas Días Donde Me Estaba Preguntando Para Qué Servía Que Dios Quería Hacer Conmigo Que Si Mi Papá Quiera Que Me Debía Amar Más No Veía Ningún Tipo De Valor En Mí No Me Había Buscado Para Qué Sirve Mi Vida Ya Me Había Envuelto En Muchísimas Situaciones Difíciles Que Me Hacían Sentir Cargado Estaban A Punto De Hacer Que El Infierno Ganara La Victoria Conmigo Me Llegó A Tomar Pensamiento Incluso Contra Mí Porque No Hay Nada No Hay Nada Más Peligroso Que Alguien Que No Conoce Quién Es Tú Podrás Ser El Más Millonario Tú Podrás Tenerlo Todo Pero Si No Conoces Quién Eres En Dios Estás En Peligro Cuando Tú Reconoces Quién Eres En Dios Guarda Tu Esperanza Aun Cuando Usted Es En El Suelo Guarda Tu Esperanza Fue 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 Que Lo que Pasó A Jod Le Habían Quitado Todo Estaba En Una Mira A Jod Solo Le Faltó Tomar No Sé Si Una Una Pal Un Palo Bien Afilado Y Acabar Con Su vida Pero Lo que Me Impresiona De Jod Cuando Estaba En Su Desclive Cuando Estaba En Su Punto Débil En Su Punto Más Vulnerable Del Punto Donde Yo Estaba A Ese Punto Jod Mencionó Algo Que Es La Clave De Todos Los Jóvenes Que Están Aquí De Todos Los Hombres De Dios Que Están Aquí Él Decía Yo Sé Que Mi Redentor Vive Si Él Vive Se Fue Mi Esposa Se Fueron Mis Hijos Pero Si Él Vive Hay Esperanza Me Quitaron La Casa Me Quitaron El Ganado Me Quitaron Todo Pero Si Él Vive Hay Esperanza Y Esa Palabra Es Profunda Porque El Polvo Tiene Un Significado El Polvo En El Lenguaje Humano Es La Condición Ya Última De Un Cadáver Es 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 Me Enterraron Siete Pies Mi Carne Envejeció Mi Cángel Se Desvaneció Se Consumieron Mis Huesos Y Fui Polvo Usted Sabe Lo Que Es Eso Decía Jod Si Aunque Esté En El Polvo Me Levantará Yo Y Esa Noche Fue Tan Especial Porque Esa Noche En Medio De Esa Conversación Acerca De La Desgracia Que Me Habían Pasado Tuve Una Visitación Muy Especial De Dios Comenzó A Caer Lágrimas Por Mis Ojos Yo Estaba Hablando De Mi Fracaso Y De Repente Comencé A llorar A llorar Tanto A llorar Tanto Y A llorar Tanto Que Terminé Hablando Con Papá Comencé Con Quejas Me Acerqué Con Quejas En Mi Habitación Y Él Convirtió Mis Quejas En Alabanza Cómo Pasó Eso En Qué Momento Hay Algo Poderoso Dígale Que Está A su Lado Hay Algo Poderoso En La Adoración Cuando La Adoración Interviene No Importa Lo Que Tú Estés Hablando Pero Cuando La Adoración Interviene Cambia Todo Porque Yo Comencé Diciéndole Yo No Sé Para Que Tú Me Creaste Yo No Sé Yo No Decimos Para Nada Y Después Comencé A Decirle Si Tú Eres Real Si Verdaderamente Tú Eres Real Yo Te Necesito Y Cuando Salió Ese Yo Te Necesito Y Si Tú Eres Real Visítame Él Dice Hello Me Están Llamando Dios Nunca Se Aleja De Nosotros Y Comencé A llorar A llorar A llorar A llorar Y al Final Mi boca Comenzó A llenarse De Una Nueva Lengua Y Yo Recuerdo Que lo Cuento Acá En Este Libro Como Mi Mi Misma Boca Comenzó A confesar Las promesas Que Dios Tenía Para mí Esa Misma Boca Que yo Estaba Utilizando Para Hablar De Mis Desgracias Dios La Utilizó Para Comenzar A Hablar De Lo Que Él Verdaderamente Pensaba Cerca De mí Yo Recuerdo Que yo Comenzaba Y yo Lloraba Yo Lloraba Pero Esas Lágrimas Que Comenzaron Con Dolor Luego Se Convirtieron Como Una Lágrima De Gozo De Paz Una Sensación Increíble De Sentir De Que Para Alguien Yo Era Importante Que Alguien Me Había Visitado Y Que Alguien Me Había Abrazado Parece Loco Lo Que Le Estoy Contando Pero Yo Le Voy A Decir Algo Dios Siempre Está Ahí Con Nosotros Él Nunca Se Va Él Solamente Espera El Momento Del Quiebre Para Acercarse Su Interés No Mantenernos Alejados Su Interés Es Que Nosotros Estemos Interesados Porque Todos Somos Hijo Levante La Mano Los Hijos De Dios Mire Ahora Le Voy A Decir Algo Y Esto Puede Ser Que Hoy Te Deje Muy Inquieto Acerca De Por Que Dios No Te Ha Hablado Todos Somos Hijo Si Pero No Todos Somos Íntimos Y Sabes Que Dios Cuida Sus Hijo Pero Usa Y Bendice A Sus Íntimos Es Por Eso Que Quizás Tú Puedes Decir Que Eres Hijo De Dios Pero Si No Eres Íntimo Es Imposible Que El Te Pueda Usar Te Pueda Hablar Pueda Tener Un Encuentro Contigo Pueda Verdaderamente Levantarte De Esa Situación En la Que Está Porque Dios Solamente Se Acerca A Los Íntimos El Cuida Los Íntimos Por Eso Que Dice Mira Y Él está Interesado Él está Tan Interesado En Los Íntimos De Que En el Momento Que Tú Haces Algo De Un Íntimo Él Se Acerca Esperando Que Tú Cierra La Puerta En tu Habitación Llorando Y Comienza A Adorar Él Se Acerca De Una Vez Aquí Hay Alguien Usted Sabe Lo Lindo Que Usted Trae En Su Habitación Y Que Se Su Papá Solo Él Él Alante De Los Demás Hermano Lo Va A Decir Pero Él Va A Mantener El Pudor Y Va A Decir Wow Es Que No Te Puedo Demostrar Tanto Cariño Y Tanto Amor A Ti Porque Cómo Se Van A Sentir Los Demás Pero Cuando Entras A Solita Le Abre La Puerta Cierra La Puerta Comienza A darle Cariño A tu Papá Ahí Él Te Dice Tú Eres Mi Favorito Ahí Él Te Dice Ame La Lista Que Tú Quieres De Lo Que Tú Quieres Y Eso Para Mí Fue Tan Impactante Mire Yo No Era Barak A Mí No Me Conocía Nadie Era Un Super Fan De Visitar Conciertos Porque Siempre He Tenido Talento Para Cantar Dios Siempre Yo Sentía De Que Yo Hacía Como Que Eso Me Apasionaba Aunque Mi Papá Muchas Veces Me Castigaba Cuando Hacía Esos Cultos Familiares Que Me Ponía A Cantar Muchas Veces Quizá Yo No Era El Mejor Pero Dios Es Tan Bueno Que Cuando Tú Te Vuelve Un Íntimo O Cuando Tú Comienzas A Hacer Cosas Que Comienzan Como A Activar Ese Adorador Que Hay En Ti Uno Comienza Como Esos Carro Viejo No Ahí Salí No Nada Comienzo Otra Hacer Pero Vuelvo Y Cada Vez Que Tú Te Vas Acercando Más A Dios Y Más A Dios Como Que Él Va Mejorando La Lubricación Él Va Mejorando La Conexión Hasta Que Pero Dios Es Tan Bueno Que Cuando Él Llega Disculpenme Que Haga Todo Esto Pero Aquí Hay Mucho Levanten La Mano Los Jovencitos Acá Esto Es Un Culto De Jóvenes Y Qué Bueno Que Se Llama Diamante Porque La Nueva Generación Somos Los Diamantes De Dios Escúchelo Mira Cada Vez Que Tú Haces Algo Para Dios Él Entra Y toma Autoridad Sobre La Tiniebla Sobre La Herida Toma Autoridad Sobre Sobre El Quebrantamiento Toma Autoridad Sobre Todo Y Él Comienza A examinar Ahora Tú Sales Pone Un pie Afuera Y Él Te Espera En El Mismo Lugar Tú Vuelve A Cometer Errores Pero Mientras Tú Tengas El Deseo Y Entre Ahí Él Vuelve Y Te Atrapa Y Trata De Limpiar Lo Más Que Tenga Que Limpiar Para Cuando Tú Vuelvas A Salir Ya Tú Vayas Rechazando El Vaso Diga Prefiero Para Acá Y Cuando Tú Vuelves Comienza A hacer Cosas En Comienza Configurar Esto Comienza Esto Comienza Esto Y Cuando Tú Vuelves Aquí Ya Tú Dices No Voy A Cruzar La Línea Yo sé Que Hay Muchos Jóvenes Que Han Cruzado La Línea Muchas Veces Pero Sienten El Deseo De Volver Aunque A veces No Vengan Así Con El Deseo Si no Pero Ay Si Tú Dices Allá Señor Se Activa Algo Y Ahí Es Que Él Cambia La Amos Dice Diablo Salme Para Allá Salte Para Acá Los Demonios Se Van Aquí Déjeme Solo Con Él Y Ahí Él Comienza A Hablarte Acerca De Lo Que Tú Eres Yo Recuerdo Muy Bien Que Cuando Mi Boca Comenzó Hablar De Lo Que Yo Era En Dios No Puedo Aplicarle Con Parablas Todo Lo Bello Que Yo Hablaba Acerca De Mi Que Yo Nunca En Mi Vida Me Imaginaba Sabe Quien Fue Mi Primer Profeta Yo Mismo De Parte De Dios Él Comenzó A Decirme Que Yo Era Luz Y No Oscuridad Que Yo Era Vida Y Que No Era Muerte Que Yo Había Sido Llamado Y Seleccionado Para Adorar Y Para Conquistar Generaciones Para Él Eso Fue Tan Grande Para mí Imagínese Esto Que Para Mi Va A Ser Más Interesante Cuando Entraba Aquí Decía Pero Es Luz Y No Oscuridad Y Cuando Volví Aquí Tú Lo Que Eres Un Desobediente Si Confías En Mí Voy A Hacer Cosas Extraordinarias Contigo Tú Y Yo Juntos Llegaremos Lejos Tú Y Yo Juntos Salvaremos Vida Ni Estudia Tú Deberías Buscarte Un Trabajo Y De Dejarte Estar Dándote El Embago Porque Yo sé Muy bien Los planes Que Tengo Para Ti Planes De Bien Y no De Mal A fin De Le voy a decir Algo Aunque Parezca Loco Pero Me enamoré De estar En ese Lugar A Solas Con Él Me Volví Un Conquistador De Su Presencia Cuando No Sentía Lo Que Sentía En Aquel Día Cuando Me Encontró Todo Frustrado Para Mí Era Muy Aburrido Me Sentía Muy Triste Y Allí Comencé A Cantar Ese Fue Mi Primer Lugar De Adoración Porque Yo Estaba Convencido De Que Lo Que Pasó Allí Podía Poder Pasar En Cualquier Momento Y Yo Vengo De Una Familia Pastoral Pero Fue Todo Muy Progresivo No Fue De Día Para Otro Yo Tuve Que Salir Muchas Ves Y Volver Al Lugar Del Encuentro Yo Tuve Que Irme Muchas Veces Y Sentir Que Dios Me Estaba Llamando Nuevamente Al Lugar Del Encuentro Venía Llorando A Muchas Veces Venía Interesado Pero Muchas Venía Golpeado Pero Ese El Lugar Del Encuentro Ese Era El Lugar Donde Dios Allí Me Recordaba Lo Que Yo Podía Lograr En Él Hasta Que Un Día Decidí Quedarme En Ese Lugar Para Toda Mi Vida Y Allí Comencé A Investigar Acerca De Lo Que Él Planeaba Para Me Mucha Gente Vino Aquí Pensando De Si O No Y Le Voy A Decir Algo El Secreto Siempre Se Guardará En El Lugar Dios No Anda Contarle Lo De Tus Secretos A Nadie Los Secretos Del Lugar Secreto Son Secretos Yo Podré Decirte Lo Que Dios Hizo Conmigo Pero Para Inspirarte Que Vayas Al Lugar Secreto El Lugar Secreto El Está Esperando A Sus Íntimos Él Dice Que Lo Que Pase Ahí Entre Ustedes Dos Él Lo Va Mandar A Público Allí Adentro Da Lágrimas Que En Público No Llorarás Pero Muchos Llorarán Por La Presencia Que Tú Vas A Cargar Búsquale Allí Esto Fue Muy Loco Porque Yo He Cortado La Historia Pero Aquí Usted Van Contar Algo Yo Antes De Entrar En Ese Momento De Depresión En Mi Vida Yo Intenté Formar Parte De Un Grupo Acapella Porque Yo Sentía Que Cantaba Le Dije Que Amaba Cantar Y Yo No Me Definía Bien Si Era Cristiano Si No Era Cristiano Yo Iba Donde Había Canto Esa Era Mi Religión El Canto Me Amaba Cantar Y Es Por Eso Que Me Me Unía Cuando Pasaba Por Una Iglesia Cuando Uno No Tiene Verdaderamente Uno No Comprende La Posición Que Dios Pone En Uno Y Cuando Uno Comprende Lo Que Es La Adoración Uno Se Ofende De Todo Y Siempre Esperaba No Encajar De Que No Me Iba Hasta Donde Uno Que Cantaban En Carioca Que No Eran Cristiano Pero Me Aceptaban Y Yo Me Sentía Cómodo Hasta Que Pero Cuando Descubrí Verdaderamente Lo Que El Valor Que Tenía La Adoración Todo Cambió Es por Eso Que Cuando Iba A los Grupos Acapella Que Yo No Había Tenido Ese Encuentro Incluso Me Decían Muchachos Pero Ya Tú Vas A Cantar Me Decían Tú Vas A Cantar Pero Canta Má Bajito Me Decían Cállate En Poca Palabra Para Que Las Melodías Puedan Coordinar Imagínese Era un Grupo Acapella Y Yo Entendía Que Lo Hacía Bien Pero Para Ella Lo Hacía Más Y Me Expulsaba Pero Le voy A decir Algo Yo Por Mucho Tiempo Dejé De Cantar Porque La Depresión Que Había En Mi Le Quitó Valor A Todo Lo Bello Que Yo Tenía Cuando Tú No Sabes Quien Eres Hay Algo Que Te Va Consumiendo Y Es Que Lo Negativo Va Comiéndose Lo Positivo Que Tú Tienes Tú Puedes Tener Muchas Cosas Buenas Pero Las Malas Siempre Van A Comerse Las Buenas Tú Puedes Ser El Mejor Cantante Tú Puedes Ser Una Muy Buena Pintora Tú Puedes Hacer Muchas Cosas Excelentemente Bien Pero Cuando Hay Heridas En Tu Corazón El Dolor Va Hacer Que Sepultes El Talento Que Dios Te Ha Dado Yo Recuerdo Que Yo Dejé Mucho Tiempo De Cantar Pero Yo Canté Tanto Ahí Dentro De Esa Habitación Yo Canté Tanto Yo Adoré Tanto Yo Busqué Tanto Que Yo No Estaba Pendiente Que Si Lo Hacía Bien Que Si Lo Hacía Más Ese Canto Era Para Traer A Dios Esa En La Herramienta En El Perfume Que Atraía La Presencia De Dios En Mi Habitación Y ¿Sabes Qué? Luego De Mucho Tiempo Yo Me Fortalecí Yo Pasé Por Muchos Programas De Televisión En Cuando Ustedes Lo Busquen Búsquenlo Por Ahí Ustedes Ponen Robert Green Mi Nombre Original Y Pongan Latin American Ador Para Que Ustedes Vean Como Yo Estaba Ahí Luchando Por Mi Sueño Tratando De Competir Ese Espíritu De Competencia Lo Tenía Yo Vivo Competí En Los Más Grandes Festivales De Canto Pero Luego Me Sentía Me Volvía A Sentir Vacío Porque Desde Que Tocaban Algo Que No Me Sentía Herido Frustrado No Sirvo Para Nada Siempre Me Recogía Yo Quiero Que Tú Entiendas Que Va A Ser Duro Para Ti Pero También Cambio Tus Sueños Con Mis Sueños Te Voy A Decir Algo Robert Tienes Sueños Grandes Pero Te Voy A Decir Algo No Importa Que Tus Sueños Sean Grandes Dios Me Decía Yo Tengo Sueños Más Grandes Que Tus sueños Hoy Me Hacen A Mí Muchas Preguntas Y Me Dicen Tú Te Imaginabas Que Dios Iba A Hacer Cosas Grandes Contigo Y Yo Siempre Le Digo Nunca Yo Lo Pensé Pero Dios Ya Lo Decía Lo Que Pasa Es Que Yo Nunca Le Creía Él Decía Que Tenía Planes Que Eran Perfectos Él Decía Que Me Calificado Y Que Me Había Hecho Profeta De Las Naciones Pero Nunca Le Creí Yo Pensaba Que Ganando Latinoamérica Iba A llenar Mi Corazón Pero No Entendía De Que Dios Me Quería Usar Para Que Los Jueces De Latinoamérica Naidol Tuvieran Una Palabra De Parte De A veces Tú Tienes Sueños Que Te Limitan Soñamos Cosas Pero Yo Te Digo Y Amigo De Dios Hoy Deja Que Él Te Guíe Ninguno De Nosotros Podríamos Definir Acerca De Cuál Es El Propósito De Nosotros Porque Dios Todos Los Días Se Levanta Dándole Forma A Nuestro Caminar Dios Todo Día Va Adelante Abriendo Camino Como Dice La Palabra Hubo Por Mucho Tiempo Que Yo Le Tenía Miedo A Predicar Y Me Escondía Detrás Vuelve Al Lugar Porque Tenemos Una Nueva Misión Y Así Es Dios O Yo Te Puedo Hablar Acerca De Lo Que Dios Puede Hacer Pero Tú Tienes La Capacidad De Hacer Cosas Que Tú Ni Te Imagina Dios Te Cerrar Porque Lo Bueno De Ser Íntimo Es Que Dios Se Convierte En Lo Que Tú Necesitas Cuando Tú Conviences A Dios De Que Estás Listo Él Se Deleita En Ti Y Yo No Soy Perfecto Pero Encontrado La Clave Decir Salmista David No Tienes Que Ser Perfecto Deleita En Jehová Y Hay Muchos De Aquí Cometemos Errores Pero No Sabemos Vivir Hay Muchos Aquí Jóvenes Que El Enemigo Va A Comenzar A Acordarle Sus Errores Pero Aman A Dios Hay Muchos Que No Levantan La Mano Pero Aman A Dios Hay Muchos Que Tienen La Boca Cerrada Pero Aman A Dios Han Vivido Tiempo Donde La Presencia De Dios Lo Ha Consumido Han Llorado Muchísimo Aquí En El altar Pero Están Pensando Más En Los Errores Que Dios Quiere Hacer Con Ellos Yo Le Voy A David Falló Y Dios Lo Só Bedeón Tenía Miedo Y Dios Lo Só A José Sus Hermanos Lo Traicionaron José Pudo Haber Tomado Una Decisión Muy Distinta A La Que Él Tomó Él Pudo Vivir Todo Su Tiempo Frustrado Hablando De De Lo que Pasó Con Su Familia Pero Es Que Aquellos Que Visitan La Intimidad Con Dios Y Con Dios Y Tienen Un Encuentro Con Dios Y A Perseverar Allí En Ese Lugar Donde Están Solamente Él Y Tú Se Olvida De Que Su Papá Que Su Mamá Que Me Herió Que Me Todos Pasamos Por Dolores Todos Pasamos Por Dolores Y Por Marca Nadie Quiere Que Lo Violen Pero Son Procesos Duro Nadie Quiere Que Le Hagan Daño A Su Hermano Ni A Su Son Procesos Duros Pero Los Procesos Duros No Son Para Quedarte Ahí Estancado No Son Para Quedarte Ahí Porque Si Te Quedas Ahí Te Van A Consumir Todo Lo Bueno Que Tienes Aunque Te Hagan Hecho Daño Levántate Búscalo A Él Porque Sabes Qué Quizás Perdiste Algo Que Quería Pero Dios Te Puede Regalar Coja Mayores Y Puedes Hablarle Aquellos Que Están A Punto De Abandonar Y Aquellos Que Están Seguros A Punto De Pasar Por Situaciones Como Tú Que Dios Te Va Usar Como Luz Para Restaurar A Otro Yo Creo En Sabía La Semana Entera Porque Lo Que Dios Puede Hacer Contigo Demasiado Grande Hoy Yo Solamente Puedo Decirte No Te Des Por Vencido Dios Tiene Un Propósito Contigo Ana Ana Para El Mundo Ya Estaba Caducada Se Reía De Ella Quien Debía Levantarla Se Reía De Ella Quizás Tú Estés Esperando De Que Alguien Te Mire Con Lástima De Que Alguien Sé Que Te De Una Palabra Y Quizás Esa La Persona Que Más La Espalda Te Da Pero Te Voy Decir Algo Dios No Va Depender De Esa Persona Dios Va A Depender Como Tu Corazón Se Enciende En Llamas Y Cree En El En Medio Del Proceso Mira Hacia Arriba Cuando Te Desprecie Mira Hacia Arriba Cuando Se Burle Mira Cuando Te Estés Perdiendo No Te Aleje Poco A Poco Descubrirá Lo Que Dios Ha Dicho De Ti Te Lo Vas A Creer Porque Él Te Lo Va A Decir Una Otra Vez Y Cuando Tú Estés Haciendo Lo Que Haces Para Él Ya Sea En La Ingeniería Ya Sea Como Doctor Ya Sea Donde Sea Porque Dios No Te Diciendo Que Venga Aquí Que Levante Adoración Él Te Está Diciendo Que Seas Un Adorador Él No Te Está Diciendo A Ti Que Cante Él Te Está Diciendo Que Le Adore Él No Te Está Diciendo Que Pelees La Batalla Te Está Diciendo Que Lo Deje Pelear Su Batalla Así Como Pero Boán Tú Eres Que Pelear Mi Batalla La Intimidad Es El Lugar Donde Nos Abrazamos A Dios Y Donde Dios Hace Lo Que Tenga Que Hacer Por Nosotros Tú Quieres Saber Lo Que Dios Va Hacer Contigo Valle Pregúntele Valle Y Enciérrese Valle Y Sacrifique Tiempo Él Lo Quiere Hacer Pero Usted Tiene Que Ganárselo Él Habita Donde Hay Uno En Su Presencia Dos O Tres Pero Reunidos En Que En Su Nombre Él No Visita Dos O Tres Que Estén De Vago Él No Visita Dos O Tres Que Se Estén Dando Por Muerto Él Visita Los Que Le Llaman Nunca Menospreciaré La Voz De Un Justo Dice Dios Nunca Y Usted Va A Decir Ah Pero Ese Tú Que Tiene Todo Bien Yo Estaba Peor Que Tú No Tenía Para Comer No Tenía Nada Pero Dios No Está Mirando Las Estadísticas Ni Te Pregunta Si Tú Vienes De Paraguay Ni De República Dominicana Ni Quién Era Tu Papá Ni Tu Mamá La Promesa De La Oración De Tu Papá Y Tu Mamá Se Cumplen En Tu Vida Las Promesas Pero Cuando Tú seas Fiel Tú Puedes Ser Hijo De Un Pastor Y Quizás no Esté Viviendo La Promesa De Dios Porque Dios La Está Guardando Para Cuando Usted Sea Íntimo Sea Íntimo Yo Sé Que Las Bendiciones De Dios Correrán Sobre Su Vida Fluirá Hay Muchos Que Dicen Y Cómo Tú Compones Yo No Sé Mi Corazón Está Inspirado En Él Yo Hablo De Lo Que Él Ha Hecho Para Mi Vida Esa Canción Que Dice Estoy Aquí Desesperado Por Ti Eso Fue Ahí Desesperado Por Él De Verdad Mi Corazón Estaba Cediendo Era De Los Cánticos Que Provocaban Que La Presencia De Dios Se Moviera En Mi Habitación Ven Era Un Deseo No Era Un Hashtag Viral Espíritu Santo No Era Un Hashtag Viral No Era Para Que La Gente Entendiera Que Yo Era Muy Cristiano No Era Para Que El Pastor Me Viera Que Yo Era Muy Dotado Era Que Yo Lo Necesitaba De Verdad Era Que Yo Lo Anhelaba De Verdad A David Decía Que Era Íntimo Porque Él Verdaderamente Le Adoraba De Verdad Hoy Te Llamo Como Dios Te Llama Aunque Tengas El Pelo Rojo Aunque Lo Tengas Rizo Aunque Te Vista Con Ropa Larga Aunque Te Rista Con Ropa Corta Aunque Te Vista Aquí Con Corbatas Te Voy A Decir Algo Él Tiene Un Propósito Contigo 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 Y Su Sueño Es Cumplirlo Cuando Comenzó Esto Cuando Le Busqué Cuando Terminó Mi Desgracia Cuando Le Busqué Cuando Restauré Mi Relación Con Mi Papá Porque Eso Es Que Dios Hace Dios Entra Al Corazón Y Te Dice No Es Él Que Tiene Que Venir Vaya Usted Y Demuéstrele El Amor De Dios Demuéstrele Que Usted Ha Sido Restaurado Escuche Lo Mediente Alguien Quiere Que Yo Lo Lea Ese Pedacito Es Una Reseña Solamente Para Que Usted Vea Que Cuando Dios Llega Cambia Todo Él Cambia Todo Lo Cambia Todo Dice Aquí Ya Cristin Fue Después Aquí Una Reseñita A ver A ver Donde La Veo Aquí Este Era Mi Papá Mira Acá Dice Aquí Pastor Ramón Gris Cómo Me Decía Él Cómo Me Decía Él Desobediente No Mire Aquí Es Muy Hermoso Para Mí Que Mi Hijo Robert Pueda Testificar A Otros Lo Que Dios Ha Hecho En Su Vida Y De Cómo Lo Ha Orientado En El Camino Días Antes De Escribir Esta Nota Alguien Me Dijo Que Le Escuchó Decir Que Él No Sabía No Ser Cristiano Yo Tampoco Lo Sé Pero Si Siempre Supe Que Serlo Era La Mayor De Las Fortunas Por Esta Razón El Texto De Proverbio 22 6 Atraviesa Mi Mente Y Mi Corazón Cada Día Por Mis Tres hijos Su Palabra Peleando En Favor De Un Hijo De La Promesa Aleluya Hoy Levántate Porque Quiero Hacer Una Oración Corta Por Ti Hay Tres Voces Que Vas A Escuchar Tres Voces Identifica Cual Estás Escuchando Hoy La Voz De Tu Pasado Y De Tus Heridas Que Te Van A Decir Tú Eres Esto Tú Eres Aquello Y Aquello Si La Escuchas Firmemente Caminarás Siempre Por Ese Sendero La Segunda Es La Voz De Tu Conciencia Que Aunque Tú Le Digas A Otro Que No Eres Lo Que La Gente Dice De Tí Sabe Muy Bien Quien Tú Eres Y Te Va A Decir Aunque Tú Mientas Eres El Mentiroso Aunque Tú Mientas Eres Eres Y Te Acusa Esas Son Las Dos Voces Que No Te Dejan Levantar La Mano Pero Hay Una Tercera Voz Que Es Insistente Y Que No Para No Para Y No Te Dice Muchas Cosas Solamente Te Dice Tú Eres Hijo Y Como Hijo Eres Coheredero Juntamente Conmigo Levanta Tus Manos Al Cielo Paraguay Yo estoy Seguro De Como Dios Lo Hizo Conmigo Lo Quiere Hacer Con Muchos Góvenes Y Yo No Me Voy A Quedar Callado Hasta Arrebatarle Al Enemigo Cada Hombre Y Cada Mujer Que Yo Sé Que Está Llamado No Solamente A estar En La Posición Que Yo Estoy Sino Que Está Llamado A Estar Más Grande A Estar Más Lejos Yo Vivía En Uno De Los Barrios Más Pobre Y No Tenía Nada Él No Va Depender De Las Estadísticas De Tu País De Mi País Solamente Salen Peloteros Y Drogadictos Él Vio Primero En Ti Tú Pasaste Por Sus Manos Tú Pasaste Por Sus Manos Y Si Él Iba Tomar Una Decisión Negativa Contigo Pudo Tener La Oportunidad Correcta Antes De Soplar Aliento De Vida Pero Si Él Lo Sopló Fue Sabiendo Que Quizás Tú No Iba A Ser Perfecto Pero Que Tu Corazón En Un Momento Se Iba ascender Y Lo Iba Jóvenes Que Están Ahí Arriba Esa No Es Suposición Se Lo Digo No Se Acostumbren Dios Quiere Hacer Cosas Más Grandes Que Solamente Venir Y Quedarte Ahí Estático Y Recibir Y Ya Muévete En La Intimidad Muévete Porque Donde Dios Coloca Gracia Es Imposible Ser Invisible Al Hombre Es Por Eso Que Hay Un Momento Donde Tienes Que Serte Invisible Al Hombre Métete Ahí Adentro Y Busca Dios Porque Mientras Tú No Sea Mientras Tú Sea Muy Visible Para El Hombre Quizás Sea Invisible Para Dios Pero Cuando La Gente No Te Ve Cuando La Gente No Te Diga Nadie Tú Estás Buscándolo Sea Invisible Para El Hombre Pero Visible Para Dios Que Cuando Dios Ponga La Gracia Es Imposible Pasar Por Aquí Sin que La Pastora Diga Hay Algo En Ese Muchacho Es Imposible Que Te Den El Micrófono Para Orar Por Las Ofrendas Y Que No Se Caigan Dos O Tres Es Imposible Que Te Den Una Oportunidad En Un Parque En Esquina En La Universidad Tú Conduciendo Por Youtube En Un Live En Instagram En Facebook Y No Pase Nada Porque Cuando La Gracia De Dios Está Sobre Ti Ay Qué Lindo El Varón Ay Ese Mi Hijo Es El Hijo De La Promesa Es Que Dios Me Limpió Cuando Yo Lo Busco Él Me Limpia Cuando Yo Le Busco Pone Gracias Cuando Yo Le Busco Hay un Versículo Que Me Encanta Dice Que Samuel No Conocía A Dios Y Dios Le Habló Porque Samuel Estaba En El Lugar Correcto Samuel No Conocía La Voz De Dios Pero El Capítulo Comienza El Joven Samuel Ministraba Jehová Hay Una Generación Que No Conocía Dios Que Nunca Ha Escuchado Que Nunca Ha He 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 Samuel 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 Robert María José Franklin Minerva Isabel Frank Dios Te Está Llamando Levanta Tu Mano Conmigo Levanta Tu Mano Conmigo Y Dile Señor Hoy Estoy Aquí Delante De Tu Presencia He Oído Que Cambias He Oído Que Cumples Tu Promesa Y Hoy Yo Estoy Aquí En Ese Lugar Y Yo Quiero Que Lo Que Tú Pensaste De Mí Se Cumpla Cumple Mi Propósito Saca Lo Que Tenga Que Cacar Hoy Apasión Me Más Y Más Por Ti Quiero Conocerte Que Tú Sea Mi De Leite Enamóra Me De Ti Vamos Dile Enamóra Me De Ti Que Tu Presencia Sea Mi Alimento Que Tu Presencia Sea Mi Sustento Que Tu Presencia Sea Mi Sandalia Que Tu Presencia Sea Lo Que Yo Más Quiera Más Que Nada En Medio De La Prueba En Medio De La Dificultad Que Tu Presencia Sea Lo Que Yo Más Anhele Porque Tu Presencia Me 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 Guiará Porque Tu Presencia Me Calificará Porque Tu Presencia Me Dará Gracia Porque Tu Presencia Será Mi Medicina Tu Presencia Será Mi Mascarilla Tu Presencia Será Mi Fortaleza Tu Presencia Yo Quiero Yo Quiero Hay alguien Que Diga Yo Quiero Tu Presencia En El Nombre De Jesús Yo Lo Creo Dígale Conmigo Que Dios Hará Mucho Más De Lo Que Yo Pueda Imaginar Porque Porque Dios Tiene Un Propósito Contigo Dios Te Bendiga Aleluya Robert ¿ Herrn Muach ¿ Quiero De Quiero ž Es